Conectamos a esta hora con el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal. ¿Cómo está, gobernador? Muy bien. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Muchas gracias a usted por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de The News. Es importante, como vamos a toda Latinoamérica, decir que los cargos son distintos. Y en este caso, usted como gobernador es una persona electa por la región, no designado por el gobierno en esa zona. Y por eso es importante preguntarle a usted, en condición de representante de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que lo pone a usted en ese cargo. ¿Qué es lo que opinan de la medida tomada por el gobierno impulsada a través de este decreto del presidente Gabriel Boric? Bueno, nosotros hemos dicho, y esto ha sido algo que hemos planteado todas las autoridades locales, o sea, esto sin duda viene a poder responder frente a una demanda planteada durante mucho tiempo por parte de los vecinos y las vecinas de la región, la más persona norte del país de Chile. En el extremo norte nos hemos visto vulnerados por un Estado que no estuvo preparado respecto a las tareas que significa tener fronteras resguardadas. Un Estado que no estuvo preparado tampoco, ¿no?, para poder abordar esta situación de este gran ingreso de flujo que se presentó desde hace un par de años. Y hoy día una de las herramientas que había sido solicitada por parte de la comunidad de disponer de más apoyo en esta frontera, apoyo que hoy día va vinculado a esta ley de infraestructura crítica que permite que personal de Fuerzas Armadas se encuentre dispuesta en la frontera. Nosotros la felicitamos y de verdad que nos parece que es el camino correcto. Sabemos que hay una serie de otras condiciones que hoy día hay que trabajar, que esperamos que este gobierno se pueda hacer cargo, pero sin duda que el despliegue realizado por la ministra del Interior el día de ayer a la zona con el ministro subrogante de Defensa nos parece una buena noticia. Hoy día vamos a tener un contingente, Lucía, que va a ser cercano a las 600 personas de Fuerzas Armadas que van a estar dispuestas en la macro zona norte, particularmente en Tarapacá. Son cerca de 240 las que van a estar en Escolchanes, en esta comuna compleja, fronteriza, que se encuentra a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así que esperamos que hoy día ya las tareas que entonces ya se comienzan a iniciar para poder dar un mayor control, resguardo, generen un mensaje que nosotros creemos que hace mucho tiempo se tenía que generar como país. Y bienvenido todos aquellos que quieran venir a aportar, que ingresen por los pasos habilitados, que ingresen la documentación correspondiente, y no aquellos que están viniendo por pasos no habilitados y que finalmente muchos de ellos han sido involucrados, han sido parte de algunas situaciones más bien asociadas a la delincuencia que ha generado esta consternación de la macro zona norte desde los últimos años. Claro, el ingreso de, por ejemplo, integrantes del crimen organizado, personas que están siendo buscadas por las policías de sus respectivos países. Cuando se discutía esta ley en el Congreso, en la conversación que hubo ahí en las instancias de las comisiones, los representantes de las Fuerzas Armadas no estaban muy de acuerdo con cumplir esta misión, pues según ellos no están preparados para ellas, se preparan para otras cosas. Sin embargo, ayer finalmente se termina implementando, más allá de las decisiones de las Fuerzas Armadas, la decisión del gobierno, ¿no es cierto?, del poder civil, es efectivamente destinarlo a esas tareas. Y usted estaba, lo veíamos en imágenes, junto a la ministra del Interior, Carolina Toa, y también a la representante de las Fuerzas Armadas, finalmente, independiente de la opinión que hayan tenido en su momento y que la presentaron adecuadamente en el Congreso, ¿cuál ha sido la disposición también de quienes lideran las Fuerzas Armadas del país? En nuestra parte, Lucía, cuando dialogamos el día de hoy con ellos, los que están dispuestos, específicamente Colchanes, y que están haciendo estas tareas, la verdad que es una actitud totalmente distinta a lo que seguramente fueron los mensajes iniciales de algunas personas que están en el mando de las Fuerzas Armadas. Nosotros vemos un sentido de colaboración, vemos un sentido de entender que estamos viviendo que no solo las Fuerzas Armadas no estaban preparadas, tampoco estaban preparadas al Estado de Chile, sacamos una ley de migración hace muy poco tiempo, hemos estado disponiendo de mayor infraestructura, tecnología en nuestras fronteras, por lo tanto, me parece que hay una actitud muy positiva de colaboradora, están haciendo algunos procesos de capacitación para esta labor, hay reglamentos de uso de fuerza que están hoy día claramente especificados de cuál es el actuar de las Fuerzas Armadas, y finalmente, creo que el sentido de colaboración a la labor que hace Carabineros en la frontera ha sido lo que ha primado, el sentido de coordinación con aduanas, con la PDI, con las distintas instituciones que se encuentran presentes en la frontera y que intervienen en esta gestión de lo que significa un mejor control de la frontera. Nosotros hoy día creemos que ha sido lo que ayer recibíamos como mensaje por parte del personal expuesto en ese lugar. Así que me parece que creo que hoy día lo que nosotros recibimos respecto a la conversación con ellos que sostuvimos el día de ayer, precisamente lo que están dispuestos en Colchanes es una actitud muy distinta, muy colaboradora de entender el momento en que nos encontramos y que lo que se busca es que el Estado pueda utilizar las herramientas, las instituciones, los recursos que están disponibles para ir enfrentando esta situación, que en el futuro a lo mejor haya que discutir otras instituciones. De manera otras instituciones, claro. Absolutamente, pero hoy día estamos en un presente que nos deja una herencia bastante lamentable de cómo se trató este tema en los últimos años. Sí, a todo nivel, digamos, efectivamente, como usted mencionaba, a nivel de regulación migratoria, también a nivel de otro tipo de instituciones que pudieran, por ejemplo, en este caso, proteger las fronteras. Usted hacía mención de algo que es fundamental y que forma parte también de la discusión respecto de si estaban o no preparadas las Fuerzas Armadas para esta función, ¿no es cierto?, que es el reglamento de uso de las fuerzas. O sea, se sabe, las Fuerzas Armadas, al menos en el país, ¿no es cierto?, en otros países pueden también ser preparadas para otras funciones y lo han hecho, de hecho. En pandemia lo vimos también, ¿no es cierto?, pero en este país prioritariamente se señalaba que están preparados para ir a la guerra, ¿no es cierto?, y no necesariamente para pedir documentos y que eso podría generar problemas respecto del uso de la fuerza. ¿Qué dice el reglamento finalmente? ¿Y cuáles van a ser las atribuciones que tendrán los personales de las Fuerzas Armadas, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que se encuentran en las fronteras, en los pasos no habilitados, y que se encuentren con una persona o con un grupo de personas que quiere cruzar? Bueno, hace días atrás, Lucía, hay que recordar que personal de Fuerzas Armadas solo disponía de un decreto 265, que lo que vinculaba era una acción de coordinación en materia logística con un carabinero. Eso era la única herramienta que tenían las Fuerzas Armadas de actuación. Por lo tanto, lo que viene a disponer el proyecto de ley de infraestructura crítica es poder generar algunas facultades y atribuciones específicas. La de ellas, una de ellas que nos parece muy relevante e importante, es poder hacer un correcto control de identidad, es poder revisar, si casi lo amerita la situación, también la pertenencia de aquellos que están ingresando al país para saber que aquí también hay mucho tráfico, Lucía, de armamento, de droga. Hoy día, personal de Fuerzas Armadas tiene la posibilidad de poder hacer esta revisión, pero además tiene un tiempo límite en una condición que pudiese ser algo que amerita la reconducción hacia policías que se encuentran dispuestas en el lugar de 12 horas para poder actuar y ponerlas a disposición precisamente de los siguientes procedimientos. Por lo tanto, hoy día, el reglamento de uso de fuerza indica que el personal del Ejército se va a poder enfrentar una situación de control en un paso no agitado, tomando no solamente la decisión de poder solicitar la documentación correspondiente, el poder revisar bolsos o algunos artículos que traigan comprometidos a estas personas, pudiendo encontrar en algunos casos armas o algunas drogas, y poderlas llevar en un tiempo limitado de 12 horas máximo hacia las policías quienes van a seguir con los procedimientos. Eso es sumamente importante decirlo porque actualmente, o por el decreto 265 anterior, no permitía ninguna posibilidad de estas que yo estoy planteando. Por lo tanto, nos parece que hoy día ya va a haber una actuación mucho más inmediata. Y hay algo que es importante decir. El reglamento de uso de la fuerza identifica un comportamiento que a nosotros nos parece sumamente adecuado. Nadie busca que las policías o el Ejército anden disparando porque sí, tanto carabineros tienen un reglamento de uso de la fuerza actualmente, y muchas instituciones que están ligadas a armas tienen estos reglamentos. Bueno, aquí también se dispone. Y hay un detalle, no es primera vez que nosotros vemos cómo las fuerzas armadas se despliegan, es la colaboración que necesita el Estado. Lo hacen habitualmente en elecciones, lo han hecho en Tarapacá, particularmente nosotros hemos visto muchas veces que cuando ocurren algunos terremotos, cuando ocurren aluviones, se despliegan las fuerzas armadas, son muy colaboradores en la gestión y también en algunos momentos en materia de seguridad, colaboran también cuando hay que hacer ciertos recuerdos de algunos lugares importantes y lo hacen de la misma manera. Lo que usted señalaba, gobernadora, es bien importante porque hay algunas voces que se han levantado críticas respecto del reglamento que se le ha entregado o las atribuciones que se le ha otorgado a las fuerzas armadas, a la hora de precisamente poder ampliar, por ejemplo, el uso de armas. La ministra del Interior también en línea con lo que usted ha señalado, ha dicho que es perfectamente inútil y muy irresponsable generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera. Eso no es así, eso no protege al pueblo de Chile ni a los militares. Vamos a cumplir un objetivo disuasivo porque no está prohibido entrar a Chile, lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares. Entonces lo que queda claro es que los efectivos de las fuerzas armadas lo que pueden hacer efectivamente es pedir documentación, revisar también bolsos, maletas u otro material que traiga una persona que está intentando ingresar o un grupo de personas que está intentando ingresar por un paso no habilitado, que además tendrá que reconducir a carabineros en un plazo máximo de 12 horas. Y lo único que queda, más allá de esta medida, gobernador, ¿a usted le parece que hay cosas en las que todavía hay que trabajar? Pero concretamente sobre este punto, como por ejemplo cuando usted se refería al ingreso de personas con antecedentes, ¿hay conexión? Entiendo que no. ¿Se ha conversado sobre eso para saber, por ejemplo, con información biométrica u otra, quiénes son las personas que a veces no traen documentos o que pueden traer documentos que son falsificados? ¿Existe esa tecnología o cómo se va a mejorar esa tecnología? Sí, bueno, a propósito de esto, Lucía, de las condiciones en las cuales se encontraban las fronteras de la macrozona norte, efectivamente hoy día van a haber mayores tecnologías para hacer una revisión biométrica de las personas que ingresan al país. Eso es algo que en algún momento uno pudiese pensar que es de toda obviedad por la tecnología existente, pero no es de toda obviedad que estuviera dispuesto en las fronteras. Bueno, esto es algo que se comienza a implementar en Ariqueparinacota, en la región extrema, en la zona norte del país. También es algo que se va a comenzar a implementar en Tarapacá, por lo tanto, también son medidas que van acompañadas de este proceso que se vive respecto a esta situación de ingresos por paso de habilidad. Yo solo quería poner un punto, Lucía, que es importante decirlo. Esto no significa que por una actuación de disuasión personal del Ejército no va a poder hacer uso de su armamento. Probablemente, si es que hay un riesgo o una vida, la vida del propio militar o la vida de un tercero, va a haber actuación de armamento. Por lo tanto, lo digo porque... ¿Qué es lo que dice la ley? Es lo que dice el reglamento también. Es decir, aquí vamos a tener personal del Ejército dispuesto con armas y que como última medida van a poder actuar si es que así se necesitará. Es lo mismo que hace Carabineros también, ¿no? Cuando actúa en alguna detención ciudadana en alguna ciudad, también en alguna última medida, y lo hace cualquier policía en cualquier lugar del mundo, cuando vemos cómo van interviniendo progresivamente frente a un control. Decir que sí, hay otras tareas, Lucía. El trabajo de Chile con Bolivia particularmente era un trabajo que no estaba realizado. Hoy día la ministra anunció que hay un muy buen avance en las mesas bilaterales que se están sosteniendo y que podría permitir el apoyo en la reconducción. Uno de los procedimientos que hoy día no se podía realizar con personas que no fueran, en este caso, en la frontera de Conchanes, boliviana. Particularmente, con bolivianos no había ningún problema. Había una reconducción, se les tomaba, se devolvían hacia el otro lado de la frontera. Pero hoy día no podía suceder eso mismo con otras nacionalidades. Bueno, hay un trabajo que ya está muy avanzado por el gobierno boliviano y nos comentaba la ministra que es muy probable que prontamente ya comiencen las reconducciones a ser efectivas, pero también el gobierno va a continuar con aquellos procedimientos que correspondan en materia de expulsiones. También van a haber expulsiones, confirmó la ministra, cuando así lo merita, alguna situación particular respecto a algunas personas que ingresan al país y vienen a delinquir y vienen siendo buscadas por parte de otros gobiernos y también van a existir posibilidades para que aquellas personas que ya ingresaron puedan regularizar su situación en términos de poder hacer este ingreso formal que el país dispone. Por lo tanto, nos parece que la visita a la ministra fue bastante contundente en términos de lo que estábamos esperando. Ahora, esperamos que vaya cumpliendo, sin duda, esta labor, correcta labor, el personal de Fuerzas Armadas en ese lugar. Por cierto, que esperamos que empiecen a hacer una muy buena labor, que empiecen a existir la reconducción en el futuro, que empiecen a existir las expulsiones cuando se abeniten y que empiecen también personas que ya están dentro de nuestro país poder hacer una solicitud de ingreso regular. Y para ello creo que hay un mensaje tanto al Congreso, a los parlamentarios. Hay que legislar en un país donde no sabíamos que íbamos a tener... Es verdad. ...es importante tener ingresos. No nos preparamos para esto y también apoyar a las instituciones locales, que son las que dan la primera ayuda, ¿no? Como los municipios locales, donde particularmente el municipio de Colchanes han sido estos que han prestado la primera medida. Y nuestra región también estará para acá, donde vimos en algún momento las plazas públicas, las playas llenas de carpas, con población migrante, porque no estábamos preparados. Yo creo que eso ya debe ser algo que debe quedar atrás. Queremos avanzar. Efectivamente, como Estado y el gobierno del presidente Gabriel Boric, responder como lo amerita la situación, cuidando los derechos humanos que merecen ciertas personas, cuidando también los derechos humanos de nuestra propia comunidad en la región, que se ha visto impactada por esta situación no manejada por parte de las instituciones, y cuidando, sin duda, el derecho internacional, y cuidando a las Fuerzas Armadas, que también van a hacer una gran labor de los países. Claro que sí. Y el uso correcto de las atribuciones, gobernador. Muchas gracias. Y efectivamente es bueno saber como todas las instituciones públicas, también desde las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, quizá el mundo privado puede colaborar también de alguna forma cuando se habla de migración regular, también de la incorporación, de quienes efectivamente quieren venir a cumplir una buena función, quienes están buscando legítimamente una nueva vida, huyendo de, por supuesto, en otras latitudes, a veces de la peoreza o de la persecución política. Estamos hablando de casi mil kilómetros de franja en la que se han dispuesto todos estos efectivos militares y de sus atribuciones, de sus tareas. Estuvimos conversando con el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal. Muchas gracias, gobernador, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.